Bueno pues aquí estamos a punto ya pues aquí solo la muchacha pues está a punto de hacer unas tortillitas que estamos esperando a ella que la va a echar y pues yo aquí a don Ramón le voy a ayudar a lo que va a juntar la el monte que ha cortado y mientras pues salen las tortillas le vamos a ir a servir la comida ahí a él. ¿Me va a ayudar usted? Pues ahí vemos a Juan Ramón o bueno a Juan Gabriel perdón ahí y pues bueno pues ahí él está ayudándole a don Ramón a recoger el broso ya y el primo también. Claro que sí. Oh mire es un niño trabajador creo que eso le ha enseñado al papá. Ah sí. Le gusta trabajar al bichito. Le ayudo yo. Mire Iker. ¿A usted le gusta trabajar con su primo? ¿No le gusta? Bien. Bien pa. Ahí está mire que inteligente el niño. Mire que bebé. Él después de él le echó de agarrar porque lo tenía y él lo agarró. Sí verdad. Es bien inteligente. Es bien inteligente mire pues mire. Él le está ayudando a usted. No tiene bicicleta pues. No tiene bicicleta entonces. ¿Pero si quisiera tener una? Ya me la va a tener un papá. Usted la va a comprar. Sí. Un cuatrimoto. Un cuatrimoto quiere también. Ah un cuatrimoto quiere para como a las calles aquí son algo malas él quiere un cuatrimoto. Y pues por aquí tenemos a don Ramón. Que ya casi va a terminar va don Ramón. Poco falta. Ya poco falta. Poco a poco. Como aquí hay que ir despacio don Ramón. Por las piedras. Sí despacio mire ya. Ahí va juzándole. Sí. Y mire aquí está Juan ve. Ya le está echando la mano Juan para que. Sí para terminar más luego. Y los echemos ahí el sopón que Juan ha preparado. Ya van a ver que ha preparado una sopita ahí que. Preparada por sus manos. Por sus manos. ¿Qué pasó? Ya estamos desde aquí. ¿Usted va a seguir? Sí. Déjale pues. No hay que quitar las ilusiones a los niños. No hay que quitar. Ahí está mejor Juan ahí. ¿Jumel quiere trabajar? No pues sí mire ve. Es un niño bastante aplicado mire. Bien aplicado eh. ¿Cuántos años tienes vos Iker? Cuatro. Cuatro años tienes. ¿Cuántos años tienes Iker? Cuatro. Ya vio solo cuatro saca. Cuatro saca. Ahí deja apachado el otro. Ya en otro año cuatro para cumplir. Ocho. Ocho. Se lo va a duplicar ahí. Ocho años vaya. No mire pues. Sí pues. Ya ratito andaba ahí en un caballito. Tu mami dijo que ocho va a cumplir. Por chica. No crees que es fácil. De los cuatro va a pasar a los ocho. Sí. No mire ahorita. Le vino a ayudar a trabajar. Lo vamos a hacer entre los dos. Vení. Artito voy a darme. Vamos a hacer entre los dos. Vení pues. Te voy a decir cómo. Agarralo pues. Lo hago yo. Ya ahí está. Ahí está Juan Gabriel. Así se hace. Así se hace. Así se hace. Usted sabe cómo se hace volado. Pues. Ya estamos agarrando un poquito de práctica. Sí. Pues ahí está don Ramón. Ya mire ve. Me ve. No pues ahí va. No pues ahí va. No pues sí. Pero es que mire. A ustedes le comprendo a don Ramón. Porque va chapeando. Y va con cuidado. Por tantas piedras que hay. Hay muchas piedras. Sí. Lo atrasa bastante. Lo atrasa bastante a uno ahí. Por favor. Usted le va a dar más. Mire pues. Es que él no quiere que solo usted trabaje. No. Eso eso eso. Quiere echarle también ahí. Mira. Sí. Aquí anda. Aquí anda mire. Si. Hay amigos y suscriptores. Que tienen algunos niños. Pues es raro el niño. Que. Agarra algo. Y dice. De él nace. Si. De él nace hacerlo. Ajá. Yo creo que es como. Pero mire. Iquera. Ya anda bien galán. Ajá. Está chiquitito. Pero. Inteligente. Si. No. Inteligente. El niño. Mire ve. Si. Es que hace don Ramón. Es grande pero. También inteligente. Si. Jajaja. Lo demás. Jajaja. A ver. Aquí se da miedo. Porque ahí está un tubo. Lo voy a hacer con delicadeza. Sí. A ver si tiene como una peinita. Ajá. Lento pero seguro. Lento pero seguro. Lento pero seguro. Vaya. Ya estuvo don Ramón. No me falta llevarlo. Ay solo es pedacito. Le falta allá. No. Le voy a ganar. No. Mira don Ramón. Siempre se quedan. Mira don Ramón. Para que descanse un ratito. Dele el cuervo Juan. Que le ayude. Venga. Venga. Va a estar ahí. Y siempre se queda monte mire. No. Es que si. Pero. Es por lo mismo. Que hay que llevar cuidado ahí. Yo le voy a llevar a Iquera también. Quiero a ver. Está bueno. Descanse de un momento ahí don Ramón. Aquí le voy a dejar con las patas eh. Ella está ahora de escoba. Lo bueno es que aquí hay sombra. Andá trelo con. Es perfectamente. Lo bueno es que hay sombra aquí eh. Si. No. Eso es lo bonito. Se sienta fresquito aquí. Con esta sombra. Ya se falta una lima. Ya se falta una limita. Ahí está. Régalo pa. El propio coquero. Ese es el propio coquero. El propio coquero. Para bajar coquito. Ah. Usted baja coco pa. Si. Si. Me gusta treparme palos de coco. Desde. Desde los. Ocho años. Cuando empecé a trepar los palos de coco. Ah de verdad. Ocho años. Ocho años niña. Cuando me trepé el primer palo de coco. Pero yo es que me temblaban los pies hasta arriba. Porque no era tan grande el palo. Ajá. Pero. Como usted estaba pequeño. Si estaba pequeño. Si. Pero me trepé. Ya después pues. Ya no me detuve. Ya no se detuvo. Ya no se detuvo. Ya no se detuvo. Igual para mochar. Porque hay bastante gente que no le gusta mochar. No se trepan los palos por miedo. Ajá. Pero. Y a nosotros nos buscan bastante gente para mochar palos. Ah. O sea. Porque no le da miedo a usted. Mmm. Miedo un poquitito. Ajá. Pero si este. Me puedo trepar bastante rápido. Ah vaya. Hay personas que. Bueno. Mi hermano. Yo con mi hermano. En vez de vamos a mochar. Había. Andaban dos mochando en una manzana. Ajá. Y andábamos. Nosotros dos. Yo. Y él. Mochando en otra manzana. Y la manzana. Nosotros tenia. 22 palos. 22 palos. De laurel. Y la otra tenia como 15. Nosotros. A la hora del desayuno. Los teniamos mochados todos. A la hora del desayuno. Ajá. Ajá. Y la de aquello. No los habian mochado todavia. Ay dios. La otra a las palitos. A las nueve. Ya teniamos mochado y picado. Mochado y picado. Ajá. Como a las doce y media le llego. Le llego la burradita. Ajá. Tiene menos palos. ¿Quién se dice? Sí. Ah no. Es que mira. El parejo. Quiere. Listeza. Y también. O sea. Porque. Ellos va a creer que empezaban. Se trepaban al palo. Ajá. Empezaban del de abajo. Empezaban a cortar las ramas de abajo. Ajá. Y para mochar un palo a laurel no tiene que empezar de abajo. Se trepa hasta la última de arriba empieza. Y también. Porque la que cae encima de la otra rama. Esa es espesor. Dos filazos. Y se va desgajando todo. Rápido. Sí. Y la hormiga no le pica tan bien. Porque si le da arriba. Empieza de abajo. Allí está lo serio. Ah vaya. Le empiezan a caer todas las orciedas. Miren Juan. Y ya va a ir haciendo hora de la sopa. Sí ya va haciendo hora. Y pues si quiere vamos a ver ahí. Para que le prepare algo ahí al amigo. Al amigo Francisco. Vamos pues. Vamos a ver. Este Juan ha preparado un sopón del mero. Mero. Va a seguir usted. Preparado un buen sopón. Vamos a ver que Juan. Mira las manos. Porque hoy se las tiró de chef. Hoy sí. Hoy sí. Sí. Bueno pues. Sí. Por allí está Juanito va. Y pues. Ahora sí Juan. Ahora sí. Vamos a ver pues. Usted le va a servir ahorita al primo. Así es. Sí. Pues por aquí tenemos a las muchachas. Va que ya. Están ahí torteando. Por ahí tiene los platillos ya. Aquí están los platillos ya. Por ahí miramos a Juan va. Miren miren. Venga a ver. Venga. Venga. Ahorita vamos a ver. El sopón que ha preparado. Se ve. Pero bueno. Ya ves. Solo que el amigo. El amigo se lo va a probar las verduras ahí. Claro que sí. Él lo va a probar primero. Claro. Pues ahí miramos. Ahí. A Juanito. Pues ahí al amigo Tony. Que. Él quería verlo cocinar. Pues. Él quería verlo cocinar ahí al amigo Tony. Sí. Lastimosamente ahí. Ya el proceso. El otro ya no. No pudimos grabar el otro proceso. Porque. O sea. Fue muy rápido. Sí. Yo soy. Dejo rápido. Sí. Pero ahí ven. Como la sopa que él ha preparado. Ahora sí este cipote. A mi primo. A ver que dice. Si está buena. Este cipote se lució. Ya le falta un poquito. Solo sopitas ahí. Verduras. Para él. Sopa. Algo suave. Algo suave. Algo suave. Sí. Esa es bastante sopa. Sopa. Échele bastante Juan. O bueno que le llegue allí la esposa. Por fin ella le sabe a los gustos. Ahí. Esa es más verduras. Sopa. Echale sopita porque la sopita le han recomendado bastante. Ajá. Así es pues ahí está Juanita. Y al pollo pues le quitamos todo lo que era de encima para que no lleve mucha grasa. Sí. No le tenía que quitar todo porque si no podría llevar mucha grasa. Y algo que a él no le han recomendado mucho de comer. Sí pues vamos a seguir y pues aquí está la sopita. Miren miren Juan Gabriel con estilo. Con estilo Juan Gabriel. Con estilo. Con estilo. Con estilo. Miren miren. Ahí lleva la sopita. Ahí lleva la sopita. Y lleva las tortillas también. Pues así ayuda Juan Gabriel a su primo que el cual se encuentra muy enfermo. Pero ahorita le ha preparado una rica sopa. Miren Juan Gabriel. ¿Y la cucharita? ¿La cucharita ahí? Sí. Y pues deja sopita si puede usted comer verdad. Así es. Las sopitas así ahorita poco a poco para ahí. Sí. Ahí verduritas si come Juan. Las verduritas así yo comiendo. Creo que es a poquito sopitas así de fruta. Es que son suaves. Son suaves. El guijil es bastante suave. Y por ahí está la cucharita pues para que puedan. Ya te vamos a ver que quedó de bueno. Va. Ahorita le vamos a ver que él lo pruebe para que le dé el ok a Juan Gabriel. Vamos a ver qué tal. Está buena. Tiene buen sabor. Verá que sí. No, no. Es que le dije yo a Juan Gabriel. Es que este hombre es bueno para cocinar pues. Bueno. Está buena la sopa. Está bien todo lo que han hecho. Y me gusta. Casi como está. Ahí miramos el agradecimiento. Porque para el organismo que tiene ahorita muy delicado. Para dirigirlo pues le va a costar bastante. Sí. Le va a costar mucho pues. Ahí está la tortilla. Pues ahí comience. Tortillita también come. Sí. Poquito. Ajá. Poquito. Pero mucho le trajo. Mire. Ahí mojadito. Mojadito se va a ir. Claro que sí. Pues sí. Para que se vaya fortaleciendo ahí el cuerpo. Porque el cuerpo también necesita. Sí. ¿Te sirvo? También le va a servir al bebé ahí. ¿Te voy a servir? No quiere. Ah no quiere. Mire pues. Pues ahí vemos que. Juan Gabriel ya le. Ya le. Sí le sirvió al primo. Ajá. Ajá y pues. Mira. Por ahí está don Ramón que está bien trabajado. Y él también va a querer algo más o menos creo yo. Don Ramón que va a querer también pa. Sí pero ya está después que terminemos todo. Sí. No pues sí. Sí. Vamos a terminar chero. Pues. Mira ya está. Ve. Vamos a terminar chero le dijo. Ajá. Usted dice. No va a comer mientras no termine. Tienen que terminar primero pa comer. Me gusta. Eso sí tiene que ser. Me gusta esa actitud. Sí pues ahí estamos ahí. Ahí vemos el gesto que Juan hizo. En venir a preparar una sopa a su primo. Ya que él sabía que se encontraba muy mal de salud. Claro que sí. Y como decidimos venir a visitarlo. El vino preparado ahí con una sopita. Para. Para hacérsela a él. Así es bueno. Para que la disfrute mucho. Se me viene en mente eso. Pues digan. Le voy a preparar una sopa. Para que él pues. Si así es. Y bueno pues. Invitando a todos aquellos que nos ven. Que miren. Ahí nuestros videos. Que nos apoyen ahí. Con sus vistas. Con sus comentarios. Claro que sí. Y que ven ahí el buen gesto. Que Juan ha hecho con su primo. Y pues. Ahí deseándole bendiciones a cada uno. Voy a comentar ahí. Este. Sobre. Este. ¿Cómo? Este le iba a explicar. Pero se me fue la onda. Sobre la sopita. Ajá. Porque hay bastantes personas. Que hay hombres. Que dicen que. Eso es para mujeres. Cocinar. Como va a creer eso. Claro que no. Eso es. Es. Algo normal. Normal. Y pues ahí. Saludos a todos. Y. Invitándolos. Que no se pierdan nuestros videos. Y que comenten. Y. Gracias por esa vista que nos dan. Y nos vemos en un próximo. Nos vemos en un próximo.